La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en este domingo de la solemnidad del bautismo del Señor. Estamos ya concluyendo este tiempo de la Navidad con esta celebración. Cerramos ya este tiempo fuerte. Nos preparamos antes con el adviento, celebramos la Navidad. Recuerden, Navidad es un día, 25 de diciembre. Navidad fue la octava que celebramos desde el 25 hasta el 1 de enero. Y Navidad es un tiempo. Por eso va desde el nacimiento de Salvador hasta ahora el bautismo del Señor. Es un tiempo de gracia, un tiempo donde hemos vivido en paz, en tranquilidad, en amor. Comenzamos este tiempo abrazándonos en familia, deseándonos todos una feliz Navidad. Y vivimos estos días de alegría, de gozo, preparándonos antes, viviéndolo luego y gozándonos en la presencia del Señor. Pero vamos a concluir entonces ese tiempo de Navidad con el bautismo del Señor. Luego ya mañana, lunes, comenzamos el tiempo ordinario. Con la primera semana ya iremos con otro ritmo, que luego se los explico, el ritmo que vamos a seguir. Pero antes, usted sabe que en su programa Lecto y Divina, hacemos cuatro preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva? Fíjense, el primer programa también que tenemos de este año 2020. Nos tuvimos el domingo pasado, pero ya estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que vamos a esta experiencia, pero cuando le hacemos las preguntas al texto, no se nos olvide que lo primero que hacemos es pedirle al Espíritu Santo que abra nuestra mente para comprender la palabra, que abra nuestro corazón para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicarla. Así que primero pongámonos en las manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, en este día queremos consagrarnos a tu amor. Hoy celebramos el bautismo del Señor, comienza su vida pública, comienza su ministerio. También nosotros queremos comenzar con el Señor esta experiencia de fe, este nuevo año, para vivir, Espíritu Santo, nuestra relación de intimidad en oración, en crecimiento espiritual y sobre todo en entrega a ti, Espíritu Santo. En tus manos quedamos, danos hambre y sed de la palabra para gustarle, saborearla día tras día. Que se haga tu voluntad, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, echa ya la oración al Espíritu Santo. Recuerde, usted puede hacer un canto, usted puede hacer una oración escrita, usted puede hacer una oración espontánea, como la hacemos aquí. Igual usted siéntase libre para hablar al Espíritu Santo. Luego, después que hemos hecho ya la oración al Espíritu Santo, nos acercamos a la palabra de Dios con las cuatro preguntas. Vamos ahora al ejercicio. Nos acercamos ahora a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano, una libreta de apuntes, su lápiz. Si tienen lápiz de color, pues mejor también, porque así puede subrayar dentro de su Biblia. Recuerden que tenemos que tener una Biblia de estudio. Yo siempre les he dicho. Fíjense que cuando voy a la librería, a alguna librería católica, o donde venden Biblia, si escucha a la gente comprando una Biblia, me dan ganas de decirle, mira, no compre esa, no compre esa. Pero muchas veces, pues, por la parte económica, mucha gente compra la Biblia latinoamericana. Yo siempre les he dicho, la Biblia latinoamericana la podemos utilizar, claro que sí. No estoy diciendo que no. La podemos utilizar en el grupo de oración. Pero para el tema de estudio, si queremos ya estudiar la palabra de Dios, pues hay que hacer un poquito de esfuerzo y comprar una buena Biblia. Desde la Biblia Jerusalén o la Biblia del peregrino, que es muy buena, Biblia, la Biblia del pueblo, son textos que ya están más trabajados y que nos ayudan mejor a profundizar en los textos bíblicos. Porque no solamente se trata de hacer una lectura piadosa, se trata de también tener un poco de estudio y que eso nos ayude a profundizar en la oración. Por eso, hágase el esfuerzo, compre una buena Biblia. Cuando vaya usted a una librería, ahorre, ahorre ahí, vaya guardando y diga, voy a comprar una buena Biblia para mi estudio, para mi meditación. Es importante eso, ¿no? Tener nuestra propia Biblia de estudio. Yo tengo mi Biblia de Jerusalén, que tenía desde que era seminarista, pues ahí la voy teniendo siempre. Tengo ahí muchos recursos, se imaginan ustedes, desde mi formación, que no la puedo perder, ni la puedo botar, ni la puedo dejar a cualquier lugar, ni regalar. La gente que me dice, padre, regálame la Biblia, esa nunca la puedo regalar, porque mi estudio, pues, ahí tengo mis apuntes. Entonces, la tengo ahí bien guardada, ya estaba toda dañada el forro y encuadernado, todo eso, y la mandé a regalar y está hermosísimo, porque así tiene que estar la palabra de Dios. Muy bien, vamos a acercarnos al texto. Para este domingo de bautismo del Señor, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Recuerde que estamos ya en el ciclo A, y es el evangelista que vamos a seguir en este ciclo. Ciclo A, Evangelio, Mateo. Por lo tanto, vamos a profundizar durante todo el año en este evangelista. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Fíjense bien que Mateo nos habla en discursos, lo vamos a ir viendo, los discursos que va a ir desarrollando el evangelista. Pero bien, ahora vamos a leer el texto. Búsquelo por favor en su Biblia, no se contente solo con escucharlo. Agarre la Biblia, agárrela, y hay que ojearla, hay que saborear la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. ¿Lo tiene? Hagamos juntos entonces ahora la lectura. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole, Soy yo el que necesito que tú me bautices. ¿Y tú acudes a mí? Jesús le contestó, déjalo ahora. Está bien que cumplamos así lo que Dios quiere. Entonces, Juan se lo permitió. Apenas se bautizó, Jesús salió del agua. Se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ya hemos leído el texto. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué dice el texto? Ya lo vio rotulado. ¿Qué dice el texto? Fíjense bien, queridos hermanos. El Evangelio de Mateo está organizado en cinco grandes discursos. El primer discurso es el sermón de la montaña, es el más extenso. Va del capítulo 5 al capítulo 6, al 7, perdón. De capítulo 5 al capítulo 7. Ahí va el discurso, el sermón de la montaña, que lo vamos a meditar. Lo vamos a ir meditando y comienza con las bienaventuranzas. Luego sigue el discurso misionero, que está en el capítulo 10. Es esto el discurso hermosísimo de la misión que Jesús envía a los apóstoles. Luego, en el capítulo 13, tenemos el discurso en parábolas. Jesús empieza a hablarles en parábolas a los discípulos, a la gente. Luego, el capítulo 18, los términos del discipulado. Ese discurso para en cuanto al discipulado. Luego, el capítulo 24, 25, encontramos el último de los discursos, el discurso ya de despedida y ya es de aquellos discursos o aquellas palabras fuertes del Señor Jesús en cuanto al juicio final. Eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco durante todo este año litúrgico. Muy bien, recuerda que estamos ahora, vamos a comenzar a tiempo ordinario, lo vamos a terminar con la solemnidad de Cristo Rey. Ahí termina el año litúrgico y ahí cerraremos con el evangelista Mateo. Pero eso poco a poco, ¿no? Ahora solamente estoy hablando como introducción. El texto que hoy nos encontramos siendo el bautismo del Señor, es entonces como lo presenta Mateo, este bautismo. Dice que Jesús va de Galilea al Jordán, dice la palabra de Dios. Se mueve, ¿no? Estaba en Galilea, comienza su vida pública, va al Jordán. Ya el que era conocido aquí era Juan el Bautista. Bautista conocido así porque su oficio era bautizar. Estaba en el desierto, lo sabemos. Luego se dedicó a hablar sobre la conversión y sobre todo a preparar el camino del Señor. Soy la voz que clama en el desierto, decía él. Enderecen el camino, preparen el camino. Pues bien, estaba ya conocido Juan. Llega Jesús. Jesús, recuerden que en otro de los pasajes, cuando Jesús llega, Juan lo reconoce y dice, este es el Cordero de Dios. Nos narra el evangelista San Juan en su evangelio. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vuelve a repetir, este es el Cordero de Dios. Y entonces es cuando Andrés y Juan siguen a Jesús. Se recuerdan porque hace poco lo acabamos de meditar dentro de la semana. Y le dice Jesús a quien buscan. Ellos le responden, Señor, ¿dónde vives? ¿Qué le responde Jesús? Vengan y lo verán. Siguen a Jesús. Y entonces dice el texto de Juan que se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Y luego Andrés va a encontrar a su hermano Simón Pedro. Lo lleva donde Jesús. Jesús clama su mirada en él. Y le dice que será el piedra o Pedro. Fíjense bien qué hermoso. Cuando uno va meditando la palabra, uno tiene esa facilidad de recordar los textos. Por eso es lo bonito de la lectura divina. Cuando uno se detiene en el texto, allá hay facilidad para citar los textos. Y entonces cuando le piden dar un tema, esto le va surgiendo en la misma palabra. Porque uno ya tiene bien frescos los textos o puede asociarlos. Eso es lo bonito de la palabra. Porque si no hiciéramos este ejercicio de la lectura divina, estaríamos ahí repitiendo quizá más de lo mismo. O solamente diciendo lo que aparece aquí. No. O sea, uno puede asociar y puede unir los textos, como dice el otro evangelista, porque uno ya lo tiene fresco. Porque lo ha meditado. Porque lo ha orado sobre todo. Entonces es lo bonito de la lectura divina. Entonces dice que Jesús llega en la parte o la narrativa de Mateo. Jesús llegó, le dice que está ahí para ser bautizado. Juan intentaba disuadirlo, dice el texto, diciéndole, no, no te puedo bautizar. Porque sabía Juan quién era, pues. Juan sabía que el que estaba frente a él era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y sobre todo que era el Hijo de Dios. Y entonces dice, no, era más bien Juan el que necesitaba el bautismo. Soy yo el que necesito que tú me bautices, le dice Juan a Jesús. Le reconoce. Recuerden que eso también es lo hermoso de la experiencia de Juan. Que Juan pudo haber dicho, yo soy el Mesías, síganme a mí. Porque tenía muchos seguidores. Mucha gente, dice el texto, los evangelios, iban donde Juan para ser bautizados. Y porque tenía su discurso que tenía autoridad para hablar. Tenía fuerza en la parte del discurso o en la homilética o cuando piden dar un tema. Cuando tenemos que hablar a la gente, tenemos que decirlo con autoridad. Hay que hablarlo, obviamente eso necesitamos orarlo mucho y necesitamos pedirle al Señor para poder hablar con autoridad. Porque eso cala. Cuando uno habla con miedo, ustedes mismos lo saben. Muchas veces usted dice, no, el Padre no preparó su homilía. No, el Padre, no sé, ni supo lo que estaba diciendo. Porque muchas veces nosotros nos hemos preparado y entonces decimos las cosas sin fuerza. Con miedos o andamos dándole vueltas o hablando de otro tema. Pero cuando estamos preparados, entonces hablamos con fuerza, con autoridad. Desde Dios, desde luego. Estamos hablando desde el Espíritu Santo, no estamos hablando de la parte humana. Estamos hablando desde el venido de Dios. Cuando hemos orado un texto y lo hemos meditado y lo hemos preparado, entonces hablamos con autoridad. Y eso es lo que llama la atención. Y eso es lo que cala. Pues eso es lo que hacía Juan. Hablaba con autoridad, no andaba por las ramas. Recuerden que Juan había estado en el desierto y era un hombre libre. Para Juan, el desierto es libertad. Desde ahí lo vemos. Pues bien, entonces Juan, en libertad decía las cosas y eso hacía que mucha gente estuviera ahí. Y les hablaba de la conversión. Pues bien, llegan Jesús. No lo quería bautizar Juan. Ya les sabíamos por qué. Luego entonces se deja, deja a Juan que sucedan los acontecimientos, se da el bautismo, se abre el cielo, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y entonces se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Vamos a la segunda parte de nuestra lectura divina que me dice a mí el texto, que te dice a ti el texto. Aquí veremos algunos puntos de meditación que nos ayudarán para hacer una reflexión en nuestra vida personal. Comenzamos desde lo último que nos encontramos en el texto. A mí siempre, siempre que aparecen estos textos de la voz del Padre en relación a Jesús diciendo, este es mi Hijo amado, si sucede en el bautismo, también va a suceder también con la transfiguración. A mí estos textos son muy útiles para nuestra meditación, para nuestra vida. Muchas veces, y hablaba con un joven hace poco, que está pasando dificultades en su vida, y le decía, mira, nosotros en la vida tenemos que luchar ante la vida, ante la adversidad. Eso en psicología se llama resiliencia. Tenemos que hacerle frente a la adversidad, porque van a venir momentos difíciles, van a venir momentos duros en la vida del ser humano. Yo eso siempre se los he dicho. Yo creo que ustedes no me conocen como mentiroso en cuanto a las realidades humanas. Porque yo no te voy a mentir, yo nunca te voy a decir, es que si vas a la Eucaristía todos los días, serás una persona que no va a sufrir, no va a padecer nada. Si tú lees la palabra de Dios todos los días, nada te va a pasar. Vas a ser una persona feliz toda la vida y no vas a tener ningún problema. Sería mentiroso. Sería el mentiroso más grande del mundo. Es que dificultades vamos a tener. Dificultades las vamos a tener. No es porque las busquemos, no es porque las deseemos, sino porque van a venir. La adversidad vendrá tarde o temprano a nuestras vidas. Pero cuando estamos en el Señor, cuando vivimos con el Señor en nuestro corazón, cuando le dejamos a Dios actuar, eso en psicología se llama resiliencia, esa capacidad de enfrentar la adversidad, podemos hacerle frente. Y es más, podemos aprender de eso, más que sentirnos aplastados, crecer en la vida espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere. Que aun cuando vengan las dificultades, confiemos más en Él. Porque es bien fácil. Cuando estamos bien, ah sí Señor, qué bien, qué bonito, te doy gracias por la vida. Sí, pero cuando vienen los momentos difíciles, es cuando o podemos dudar, y entonces hasta mucha gente maldice a Dios, porque no le dio, porque no le respondió como quería, o reconocemos que en ese momento de adversidad, es cuando más debemos orar, es cuando más debemos estar con el Señor. Pero también, sobre todo, no es para sentirnos menos. Y es ahí donde quiero que utilicemos este último versículo. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Y recuerden, porque lo hemos vivido en estos días de la Navidad, somos hijos en el Hijo. Somos hijos en el Hijo. Aquel que era unigénito, Cristo, ahora es el primogénito, el primero entre todos. Porque Él ha tomado nuestra condición humana para que fuéramos hijos nosotros. Ya no somos esclavos, somos hijos, dice la misma Escritura. Por lo tanto, tú eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Y vales mucho para Dios. Valemos mucho, valemos la sangre de Cristo. Valemos el amor total de Dios. Hemos hecho, somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, en la capacidad de amar. Porque vio Dios que era muy bueno, no cualquier cosita. Somos muy buenos en cuanto a la relación con Dios, creación de Dios que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Por lo tanto, valemos tanto para Él. Valemos mucho. Y somos hijos amados de Dios. Hijos predilectos de Dios. ¿Cómo vamos a andar nosotros entonces con baja autoestima? ¿Cómo vamos a dejarnos nosotros derrumbar por las dificultades o los problemas que van a venir? Sí, pero no podemos echar a andar o morir por eso. No. Somos hijos amados. Es que soy hijo de Dios. Cada mañana, cada instante decir soy hijo de Dios. Valgo mucho. Yo siempre le digo, el único animal que anda con la cabeza abajo es el cerdo por su fisionomía. El cerdo anda escarbando, la tierra anda ahí en la tierra. Pero nosotros no somos cerdos. Tú no eres cerdo. Yo no soy cerdo. Soy hijo de Dios. Tú eres hija, hijo de Dios. Vales mucho. Valemos mucho. Por lo tanto, este último versículo a mí me fascina siempre. Yo siempre le hago relación a eso. Somos hijos en el hijo, ¿no? Hijos amados de Dios. Predilectos. Dios, otro texto dice, se complace. Me complazco. En quien yo me complazco. Pues que el Señor se complazca al verte, que el Señor se complazca al verme, que se sienta feliz, gozoso de saber que tiene un hijo en mí, que tiene una hija, que tiene un hijo en ti, querido hermano. Por lo tanto, nada de andar con bajo autoestima. Para eso, entonces comprendamos ese trabajo que tenía Juan de invitar a la conversión. El pecado es el que va acabando con nuestra vida. El pecado es el que va acabando con nuestra vida de fe, con nuestra esperanza, con nuestras fuerzas. El pecado lo que busca es aniquilar nuestra relación con Dios, aplastarnos. Lo que el enemigo busca es sumergirnos en la miseria, ser esclavos, no hijos. El pecado lo que busca es arruinar nuestra vida de fe, que no haya esperanza en nosotros. Y entonces, por eso Juan llamaba fuertemente a la conversión y la gente acudía a él para eso, para dar un paso firme en su vida. Ya no quiero seguir en el pecado, porque mi pecado no solamente es personal, sino también es comunitario. Una vez que yo peco, cometo un pecado, no solamente es mi pecado. Es que yo lo cometí, sí, pero ese pecado que he cometido también tiene repercusiones con las demás personas. Por lo tanto, ya no quiero más ese pecado. Eso es lo que lograba Juan con su predicación. Que la gente fuera consciente de su realidad de pecado y dijera, ya no más. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Ya no puedo seguir en este pecado. Y entonces daban ese paso, por eso se sumergían en el río. Si antes no nos mojamos, si al salir de Egipto no nos mojamos, porque el Señor nos liberó, pues ahora sí tenemos que hacer este ejercicio. Tenemos que sumergirnos en las aguas para salir como un hombre o una mujer nueva. Y eso es lo que lograba Juan. Y Jesús da ese proceso, no porque lo necesitaba, sino para vivir esa experiencia de encuentro con el Padre, que se escucha su voz y que sobre todo se derrama la fuerza del Espíritu Santo en Jesús, que lo impulsa luego a la misión, que lo vamos a ir viendo poco a poco durante este año litúrgico. Pues bien, queridos hermanos, ya sabemos, somos hijos, hijas, amados, amadas, predilectos de Dios. Así que nada de tener bajo tu estima, sino dejarnos amar por el Señor. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Vamos a la oración. Este tercer punto es la oración. Ya leímos el texto de que habla del bautismo del Señor, según Mateo. Ya vimos el segundo punto que me dice a mí, que te dice a ti el texto. Recuerda, posiblemente lo que yo he dicho aquí en estos minutos no es lo mismo que te dijo a ti el Señor. No hay problema, no vamos a ser enemigos por eso, al contrario. Comparte eso que te ha dicho el Señor a ti, porque es lo bonito de este ejercicio, que el Espíritu Santo es el que sopla y posiblemente te haya dicho otras cosas muy diferentes. Podrán algunos decir, bueno, el Padre hoy dijo algo que a mí para nada. Perfecto, aquí es lo hermoso de este ejercicio, porque entonces eso es lo que puedo sacar de interpretación. Pero el Espíritu Santo pudo haber soplado algo hermosísimo en tu vida. Pues compártelo, no te quedes con Él. Por eso el último punto es hacia donde nos lleva el texto, porque hay que compartir lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. Si no, se queda como una esponja que va absorbiendo todo, pero si no lo escurrimos en otro lado, se pudre. Y no se puede pudrir toda esta gracia en tu corazón. Al contrario, la debemos compartir. Por eso, ahora vamos a la oración para tener un diálogo con el Padre Celestial que nos ha hablado a cada uno de nosotros. Hagamos la oración, si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, te damos gracias porque nos has hablado. Por medio de tu palabra. Tú que eres la palabra, llegas a nuestras vidas, a nuestro auxilio, para comprender que somos hijos en ti, Señor Jesús. Y no somos cualquier hijos, somos hijos amados como tú, somos hijos predilectos como tú. Tú no te molestas, tú no te enojas que nos apliquemos también esa realidad para nuestra vida. Porque por medio de nuestro bautismo, hemos sido y somos hijos, hermanos tuyos, templos del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a sentirnos amados. Un hijo que tiene un Padre espectacular, no se puede sentir mal. Nosotros tenemos al mejor Padre, tu Padre, Señor Jesús. Nuestro Padre, que nos ama tanto, que está con nosotros. Por lo tanto, no podemos sentirnos mal, sino felices, gozosos, contentos. De tener un Padre que es todo amor para nosotros. De tenerse a ti, Jesús, que ha dado la vida por nosotros. Cómo vamos a sentirnos mal si tenemos el mejor hermano que puede dar la vida y que ha dado la vida por nosotros. Y sobre todo, cómo sentirnos mal si somos templos del Espíritu Santo, que nos va santificando día tras día. Señor Jesús, ayúdanos a comprender esta palabra. Sobre todo, sentirnos siempre amados. Sentirnos siempre protegidos y bendecidos por tu gracia y por tu amor. Estamos concluyendo ya este tiempo de la Navidad. Ahora daremos un paso luego al tiempo ordinario. Señor, queremos dejarnos enseñar por ti. Estos días del tiempo ordinario que vamos a iniciar, sean una escuela del discipulado, según Mateo, que nos irá educando y enseñando día tras día. En tu mano nos quedamos y que sea tu santísima voluntad, Señor, la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, a la oración vamos al último punto de nuestra lectura de vida. Este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Ya leímos el texto y las veces que sean necesarias, releanlo. Ya vimos algunos puntos generales. Ya lo aplicamos a nuestra vida y lo seguimos aplicando constantemente. Ya oramos a través del texto. Y ahora, ¿qué nos queda como reto? Fíjense bien, celebramos hoy el bautismo del Señor. Es necesario renovar nuestro bautismo también, recordar nuestro bautismo. Ese día que fuimos bautizados, quizás muchos estaban pequeños. Yo tenía siete años cuando me bautizaron. Tengo todavía recuerdos de mi bautismo. Y hay que vivirlo. Hay que vivir nuestro bautismo. Recuerden que un cristiano es un bautizado, mas no todos bautizados son cristianos. Fíjense bien, todo cristiano es un bautizado, mas no todos bautizados son cristianos. ¿Por qué? Porque hay quienes y muchos, se imaginan, yo tengo ya, por cierto, que este 15 de enero cumplo ya nueve años de vida sacerdotal. Así que espero contar con sus oraciones, pero se imaginan, en nueve años, más los tiempos de diaconado, los bautismos que realicé o que he realizado, y cuántos de estos niños o jóvenes no se han vuelto a aparecer en la iglesia. ¿Son cristianos? Pues no podemos decirlo con seguridad, porque no se han acercado a Cristo, porque no han dado ese paso de compromiso con Él. Por lo tanto, un cristiano es un bautizado consciente de su bautismo y consecuente con Él. ¿Qué sabemos? Que la crasca de bautismo es hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, miembros de una iglesia y herederos del cielo. Cinco regalos especiales que nos da el Espíritu Santo. Así que hay que vivirlos. Que este sea el reto de este día, vivir nuestro bautismo, ser conscientes de Él, y sobre todo, dar testimonio del amor de Dios en nuestros corazones. Queridos hermanos, ya estamos terminando este tiempo de la Navidad. Ahora se trata de poner todas las fuerzas para comenzar este tiempo ordinario, con ánimo, con entusiasmo, dejarnos enseñar por el Señor. Recuerden, me pongo en sus manos para que oren por mí. Este 15 de enero cumplo ya nueve años de vida sacerdotal. Para los que tiene el Papa, para los que tiene el Cardenal, para los que tienen los hermanos sacerdotes, pues poquito, pero igual, poco a poco vamos avanzando. Y gracias a Dios con la oración de ustedes, vamos a seguir adelante en esta vida que Dios nos ha llamado, sobre todo haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que nos corresponde hacer día tras día. Así que cuenten con mis oraciones. Espero contar siempre con las oraciones de ustedes. Bendiciones a todos.